Cientos de jóvenes de diferentes puntos de la zona oriental asistieron a una jornada informativa en el Megatec de la Unión sobre cómo aplicar a visas temporales de trabajo en los Estados Unidos. Desde Olomega la expectativa que lo he hecho es para pues intentar pues que me salga la visa de trabajo porque quiero digamos como superar mi salir adelante. A mí me gustaría aplicar en el área de restaurante porque siempre he trabajado en el área de restaurante laboral y haciendo digamos como platillos típicos cosas así. Mis expectativas son encontrar cualquier trabajo el que se me sea posible pues soy madre soltera de tres niñas y soy padre y madre a la vez entonces yo necesito trabajar yo les he trabajado de pupusera de secretaria de molendera de display de impulsadora he tenido experiencia en lo que es limpieza he estado en archivos he tenido varias experiencias de trabajo entonces y también en los bancos en limpieza pues pienso de que cualquier trabajo que se me fuera asignado puedo ejercerlo. Se está formando parte del proceso de selección. Este evento fue organizado bajo el programa de visas temporales de trabajo por parte del país norteamericano en conjunto con el Comité Salvadoreño El Piche. Nosotros como Comité Salvadoreño El Piche pues estamos súper agradecidos de habernos dado esta oportunidad de ser las personas encargadas de la convocatoria. Realmente las personas que estuvieron acá han podido sentir de primera mano todos los datos informativos para que ellos puedan accesar a estas visas temporales. Agradecerle y pedirle con su comprensión a todas aquellas personas que lamentablemente no pudieron accesar porque realmente fue demasiada la gente que vino. Así que esperamos su comprensión. Realmente nosotros como Comité Salvadoreño El Piche siempre tratamos de hacer el mejor esfuerzo para que el beneficio llegue a cada uno de ustedes. Así que sumamente agradecidos con todas las personas que pudieron venir a dar esta información. Otra de las asistentes a este punto fue Suleidy Mejía de quien nos faltó su parecer. Es una oportunidad muy bonita para los jóvenes del país pues para poder aplicar a una visa y pues la visa que a mí me gustaría aplicar es para cocinero o en cuestión de gastronomía. Yo vengo de Cantón Las Marías, Nueva Esparta, tengo 24 años y yo actualmente he egresado de la carrera técnico en gastronomía de acá del Megatet. Al finalizar esta actividad los organizadores de la misma se trasladaron hacia Jiquilisco, en Usulután y el día miércoles 28 de abril en la mañana estarán en Chalatenango y por la tarde en San Salvador. Esto con el objetivo de poder llegar a todos los rincones de este país con dicho beneficio. Informó para Noti9 Samuel Robles.